y se va a reír y se va a reír Gracias. Ah, sevdiğim harita gelmiş. Darka, şimdi taktiğimiz ne biliyor musun abi? Mümkün olduğunca çatışmaya girmiyoruz tamam mı? Garanti alamayacaksak girmiyoruz çatışmaya, kaçıyoruz tamam mı? Tamam. Bu oyunda amaç şeyse abi, şuraya atla Berkay. Amaç şeyse, hayatta kalmaksa hayatta kalacağız abi adam vurmayacağız. Oradan var ya kar98 ondan sonra şey çıkıyor bir de mini falan çıkıyor orada genelde. Kar98 çıksın elbize. Patla. O yuvarlak nala benzeyen bir yer var ya oraya atlıyoruz abi. Tamam. Gelen var mı? Şu an göremiyorum da. Şu an yok hiç kimse yok. Hiç kimse yok abi. Rahat rahat. Lutumuzu yapalım abi. Arka kalmadı. Aa arkadan biri geldi sanki. O sen misin? Tam dibindeyim abi. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... O kim naptı lan? Birisi bir şey attı sen mi attın? ... Ya Barcai, ¿cómo estás haciendo una fantasía? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, por qué no. Ufff. Aquí está bien. Aquí está en la casa. Aquí está en la casa. ¡Scar! 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 Ay 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 ay. Bok! A, Bak şu şeylerin üstüne bak. Vallahi ben kamuon gibiyim. Kitimi de buldum. Sandıkların üstüne iyi bak. Sandıkların üstüne hiç bakmamışım bak. Kasaların sandıkların üstüne iyi bak. Hep burada bak silahlar. Bahtım da gereken bir şey. 7.62 necesito car 98 necesito para mucho no 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 si ayy görmedim para para bakmamış diyorum ya oralara iyi bak diyorum orada çok iyi çıkıyo bakmasını bilirsen ayyayy ayyay sen sersemletme bombalarını almıyormu alıyorum almıyormuşum balmışmış al 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 abi şu büyük ev sal bana ben de hiçbir şey yok tamam git bak ben küçük yerlere bakayım al al hep al 98 al 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 Manave 2x, 4x. bir aşama ah Safe nerede bu arada? İyi, safe yakın. y 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 la mejora vamos a ver la mejora si lesionamos primero para mí y y y . y y y y y ¿Puedo verlo? ¿2X vormi sende Berkay? ¿He? 2X ¿Halan nerde? ¿Halan uzak? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Berkay, direk vermeyelim abi. Sağlı girelim. y 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 ne y y y y y ver que hay falta de acima de y 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 No puedo salir, no puedo salir. En el lado del lado de la frente. Me he hecho un buen trabajo. En el lado de la izquierda. Te voy a la derecha. Te voy a la derecha. Te voy a la derecha. Es un lado bueno ¿Dónde estás? Mensa ¡Bien duro! Y una bonita, no valeis asombroso. Acabando el lado el lado de Berlka Ointe de nuevo. Se una sola para encima, recién. En el lado izquierdo, en la izquierda el lado de Berlka. Un día. Adiós. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!